Oye, Luciano, vamos a abrir este baúl, y es un baúl, aprovechando que ya estamos tocando temas ya fuertes, de confesiones. Estas son las confesiones de Luciano Luna. Yo te voy a hacer preguntas y tú me contestas con lo primero que te venga a la mente, rápido, para cortito, para que nos alcance el tiempo y conozcamos más de este compositor productor de las estrellas. ¡Vámonos! Productor, dile, ¿no más le falta ser DJ? Me rento para Niño de Dios en diciembre. ¡Ah, qué bueno! ¡Santa Claus! Luciano, estas son las confesiones. ¿Te arrepientes de algo? Hasta ahorita no. ¿Qué es cierto hay que artistas que grabaron temas tuyos y no te pagaron un peso de regalías? Muy cierto. ¡Anda! Dinos algo que no perdonarías. Una mentira. Una mentira. Si pudieras platicar con alguien que ya falleció, ¿a quién elegirías? A mi abuelo. ¿Qué prefieres, componer o producir? Componer. Soy el primer compositor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por amor? ¿Te acuerdas? Anoche. Ah, no, no. ¿Hace dos horas? No, no, este... Hace muchos años. Fíjate que he sido sobretudo en ese aspecto. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero lloré, cabrón. O sea... Te dolió. Cuando lloré así. Y de ahí salió una rola, seguro. De ahí salió que hubiera sido antes. ¡Ah! De Julián. Digo, la idea. Es co-toria, pero sí. Sí, sí, sí. Qué bonito. Tres canciones importantes. Salieron de ahí. Lo más faltó que me quisieras también salió de ahí. ¿También? De la misma historia. ¡Ándale tú! ¡Ándale! Entonces sí lloraste y bien. Bien, cabrón. ¿Es cierto que hace muchos, muchos años un manager que tenía Spinoza Paz te sacó de una entrega de premios? Es cierto. ¿Quién fue? ¿O dónde fue? Bueno, directamente que me han corrido el mané. El mané, no, pero sí, sí, este, hubo una orden ahí, no sé si la gente por acatar, no sé si le caía mal yo a la gente de la radio que nos sacó, o sea, al final yo me quedo con una duda ahí. ¿En el South Unidos? Nunca le he preguntado. Yo sé que de él, del artista, no fue. No fue. Definitivamente no fue. Pero a veces, en ese tipo de eventos, es que yo creo que ustedes llevan eventos también, es una friega navegar la gente que logra entrar al backstep, porque hay muchos de que este, ¿quién lo convidó? Eh, eh. No sé si fue algo de poner orden, al final, la ofensa mía fue de que, oye, pues me conoces tú, Don Cheto, tú de la radio, o sea, en esa radio me conocí. Ah, ya supimos quién fue, ya supimos. Pero no supe si fue Don Cheto, si fue Pepegarse, si fue, o sea, al final se tuvo que poner un orden, pero yo me estaba apretando bien. Ay, sí, exacto. Tú llegaste normal, tranquilo. Ya han sacado a los demás a mí, porque, oye, ¿cuál consideras que es tu peor defecto? Soy muy, muy terco, y a veces se meten broncas uno por el tanto. ¿Alguna vez pensaste en pagarle, o le has pagado a algún artista para que te grabe una canción? Jamás en la vida. Soy de los que defiendo, no lo hagan, por favor, no se prostituyan. Ándale. Ciérrase que lo hace, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Te pago y grábame. O te pongo de autor, o ya que me lleguen las regalías te doy para atrás y no. ¿Quién es el gran amor en la vida de Luciano? Mis hijas. ¿Y qué significa para ti la fama? Es muy efímera. O sea, que seas conocido, no te... Al final, aunque le pongan tu nombre a una calle, algún día no van a saber ni quién chingados eres. Exacto. Oye, y hablando de eso, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Me gustaría que me recordaran como una buena persona. Este vato vino al mundo a aportar algo bueno. Ay, qué bonito. Hacer mucha música. Sí. Bravo, Luciano Luna.